Bueno, se sea f de x igual a menos bx cuadrado menos bx más a si x es menor o igual que 2 y 60 partido x si x es mayor que 2 Dice obtener los valores de a y b para que sea continuo y derivable, las dos cosas no que solo sea continuo sino que sea también derivable Continuar Para que sea continua El límite, esta le pasa lo mismo que a la de antes, en el 0 no tiene problema Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x sería sustituir el 2 aquí Sería menos b por 2 al cuadrado Menos b por 2 más a Si pero el 0 no entra aquí Está el 2 y 60 partido x Tiene el 3 y el 4 y no tiene problema Tiene problema el 0 pero uno pilla Esto es una parábola Esto es un trozo parábola El mismo que el de antes Entonces vamos a parar con un trozo de hipérbola ¡Hiperbola! Y 30 ¿Vale? ¿Puedo poner menos 6b más a? Si Lo puedo poner Entonces para que sea continua este trozo tiene que ser igual que este O sea que menos 6b más a tiene que ser 30 Hasta ahí bien Aceptamos barco ¿Vale? Y ahora para que sea derivable ¿Qué pasa? Porque por este lado da 30 y por este lado da esto Y para que sea continua tiene que dar lo mismo por los dos lados Igual que hemos hecho antes ¿Qué hacemos por decir continua? Sustituyó la X por el 260 entre 2 A ver si pero Aceptamos pulpo ¿El qué? Aceptamos pulpo como animal de compañía Eso es que había un juego Que era ¿Qué juego era? Había un anuncio de un juego de esto de mesa Que tú no puedes decir una palabra O algo así Entonces aceptamos pulpo como animal de compañía No me acuerdo qué juego era Es Catergory era, ¿no? Y que tienes que decir una palabra Que empieza O sea que dices por ejemplo Un animal Un color Unos aquí Que empieces por la letra P todos Entonces claro Dice el tío Animal de compañía Pulpo No, pulpo no Le saltamos pulpo como animal de compañía Y eso fue Tante que no hacía de ustedes ¿Y eso qué significa que no es contigo? Que no Que todavía no lo sabemos Que tenemos que saber cuánto vale A y B Y ahora Para que sea derivable hago la derivada A ver qué cara se os queda cuando veáis esto Esto es la derivada de esto Y la derivada de esto es Es un número La derivada de un número es cero A es un número A es un número Lo que pasa es que no sé lo que vale Pero es un número ¿Vale? Si yo te digo ¿Qué me...? Entonces ¿Esta? Es que tú no la has de con la fórmula No, es que yo ya me la hace de memoria ya Ah Pero la tengo la fórmula ¿Por qué? De la derivada De la división ¿Cómo la haces con la fórmula? ¿Tú te consideras inteligente? ¿O no? ¿No? Vale Pues entonces con la división Derivada de lo de arriba Oh Menos la primera de indirigado Por la de allá de la segunda Sí Ya está ¿Tú a...? ¡Uff! ¿Y por qué he hecho yo? Es que no sé Arriba, 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 al cuadrado Pero esto ya va a liar Ya está Es que parece más rápido Eso dice mi novia Forma muy rápido Que ya Bueno Yo hago la fórmula de la derivada Bajo el menos uno Y le resto uno Menos uno Menos uno Menos dos Y luego lo pongo bonito ¿Qué tú haces? ¿Haces una multiplicación? No Oye Es un exponente El exponente pasa aquí Le resto uno Y ya está ¿Y hace la fórmula de la multiplicación? No No X elevado a menos dos Es partido de X elevado a dos Ya está ¿Y por qué es uno menos sesenta por X elevado a dos? ¿Cómo? Es uno por sesenta ¿Qué es uno por sesenta por X elevado a dos? ¿Qué es lo que se hace? 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 Es que cuando me da multiplicación Como no es Ya está Ya está ¿Cómo es? Dios, dame paciencia Que como dé fuerza Me la cargo Venga Ahora Pa' que dé derivable Yo me río Por no liarme aquí a Pegabox Mándalo todo a Freimon Dos por la izquierda Sería Menos cuatro B Menos B ¿Seguro? Sí Y ahora me voy a decir una I ¿Por qué no pone menos cinco B? Ya están los estudiantes ¿Se puede o no se puede? Yo pasa ahí y te digo ¿Cuál es la que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué ha hablado alguien? Doctor, doctor Me siento solo ¿No? Nadie me hace caso Doctor Doctor Pues claro ¿Y por qué no lo pones? Pues pa' que tú me preguntes Y yo me ría No me río B vale 3 Pa' que sea continuo Derivable B tiene que vale 3 ¿Dónde? Otra vez Igual que antes Pa' que sea derivable El límite por la izquierda Tiene que ser igual Que el límite por la derecha Y me da B Que es 3 Y ya sabiendo que B es 3 Me vengo aquí Y sustituyo Y me da que A vale 48 Número F Sí Si A es 48 Si B vale 3 Es continuo y derivable Por la cara No por la cara Ya está Ya está Ya está No por la cara